Hola, mi nombre es Scott. Después de recorrer las ciudades más importantes del mundo en busca de los mejores looks, Scott Schumann llega a España para buscar nuevas fuentes de inspiración. Su blog Desartorialis biblia del street style y él, la persona que ha conseguido elevar el retrato de la gente anónima a nivel del arte. Por eso Audi le ha elegido para colaborar en el lanzamiento de su nuevo modelo Q2. Scott ha paseado por las calles de Madrid, de Barcelona, buscando gente con estilo. Gente inetiquetable para invitarla personalmente a la fiesta de presentación del coche. Esta idea de untagable es como cuando estoy grabando. Si lo entiendo demasiado rápido, no es tan interesante para mí. Me gusta un pequeño misterio, me gusta algo que me detiene y me hace preguntar. Con más de 15 años en el negocio de la moda, Scott sabe lucir la diferencia entre moda y street style, la naturalidad a la hora de vestir, la personalidad que transmitimos. Y así hace una radiografía al estilo español. En España, es mucho más como Nueva York. Se ve mucho más variedad en la forma en la que la gente se sienta. Y incluso desde las habitaciones, se ve un cambio en la forma en la que la gente se sienta. Desde la zona de la escuela a la zona más posh. Para Schumann, la calle siempre ha sido su fuente de inspiración. Para encontrar la gente más innovadora y más especial.